hola que tal mis queridos amigos del canal sean bienvenidos a un nuevo video de Far Cry 4 y aqui estamos en un video de Far Cry 4 y aqui estamos en Bazar de Aquilana creo el puesto de Bazar de Aquilana, voy a tomar un poco de agua y todos se preguntaran que vas a hacer hoy primeramente vamos a hacer lo primero, vayan después de completar el 20% de la historia central encontraron un hombre, un señor llamado Paul de Pleur Paul de Pleur o Paul, que el es como un americano, asi mas o menos que esta ahi, que mata a la gente, lo veran ahora y ahora les voy a enseñar donde encontrarlo donde encontrarlo, si ustedes no lo mataron y lo llevaron a un rehén voy a decirles donde encontrarlo para elegir que hacer con el finalmente, que esta Paul de Pleur, despues de la misión que ustedes lo secuestran tienen dos opciones, secuestrarlo o matarlo muere tu, muere lo siento con muchos que estan viendo esto aquí tienen dos opciones creo que es que serían matarlo o dejarlo vivir, voy a bajar un poco el volume no que diga, creo que las opciones son solamente matarlo a ver si puedo ok bueno alguien solamente tiene una opción de matarlo ya lo habrá abrado con la senda dorada ustedes lo conocerán la primera misión no hay mas ninguna opción que esta asi le darán fin a Paul de Pleur pero por lo menos que no quede en vano Paul de Pleur, asi es como se acaba con el es muy simple después de terminar aquella misión a él lo enjarlaré aquí la senda dorada y al fin yo lo quería liberar pero creo que no había opción de liberarlo solamente existía la eliminación que es matarlo pero tu jódete con mala persona esta es la senda dorada por eso yo tenía niños muere era buena gente pero al final lo que tienen que saber es que aquí irá esta perdida bueno y asi es como como pueden acabar con Paul de Pleur despues de haberlo secuestrado el estará en esta jaula despues de de la ciudad de Vanapur aqui Vanapur y aqui afuera estará el despues de la misión que el es como uno de los mas grandes de estos la senda dorada le sacara informacion y con la informacion crecerá la senda dorada y luego lo pueden matar asi yo queria liberarlo pero no había opción de liberación asi que esto fue lo unico que pude hacer aunque me dio un poco de lastima por decirlo bueno vamos a hacer una misión ya que estamos aqui para no alargar mucho las cosas vamos a hacer una para alargar no alargar alargar un poquitico las cosas vamos aqui al al bazar de Quilana bueno que estamos en la misión esta de aqui miren ya ya me pase la campaña en una partida tengo dos partidas una en la que ya me gane la campaña y otra en la que la tengo a media campaña pero ahora voy a jugar la de media campaña que esta a media la campaña no esta entera y vamos a hacer la misión de Amita 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 esta estas bien asi que esta ya esta esta se la que ¡Suscríbete! No solo estoy... ...enviendo. No, la duda es para los débiles. Ah, de fin. Ah, no recuerdas esa plantación de T. Las Sábalas tienen miedo a una fábrica de brechas para procesarlas. Sábal pretende destruir las tienen. ¿Y tú quieres ganar? Claro. ¿Qué es lo que necesitamos para planear el público? Pero él es tanqueado al pasado. Yo digo que sí y él que no. Pero espero que tú seas capaz de hacerlo con él. Sábal quiere destruirla. Ella quiere... Amita a Sábal. Un minuto, un minuto, un minuto. Vamos a ir su propuesta. Sábal. Ella quiere destruirla. No, no, no. No quiero destrucción. No quiero destrucción, por favor. No, no. No voy a aceptar tu misión. No. Voy a aceptar la de Sábal. Ojalá. Un minuto, un minuto. Sí. Y apuesto a Cristo sobre tu nombre Resultó esa historia Sobre ser la primera mujer de la sendadora También lo inventó conmigo Pero no te dejarías engañar, ¿verdad? Esta heroína es veneno Así de simple Mata a los hombres de Nour Y destruye la fábrica Punto final Destruirla o dejarla ¿Cómo explicarla? No me gusta destruir cosas No me gusta destruir cosas Que las cosas sigan vivas No me gusta destruirlas ¿Por qué, sabal? ¿Por qué? Pero también que si revienta la fábrica Que tiene que coger Yo acepto, sabal Sabal Tú eres el boss A mí tu boss Ok Ok Dámela Se dan disparos a la lejanía Así que 800 kilómetros Bueno Tenemos que dar un buen viaje Oigo disparos Pero cuando estás a media campaña Los disparos son comunes Así que Como estoy a media campaña No me importa Pero si estuviera campaña completa Ya estaría Mi otra campaña completa Sí Pero esta campaña que está a media Me da lo mismo Únicamente Con esto llegaré directamente Sin bajarme Siempre está bien tomar un poco de agua ¿Por qué? esa bala quiere destruir pero es lo que me no me gusta destruir cosas que ya está demasiado destruida siempre hay que coger la opción que menos cosas haya que destruir menos cosas haya que romper y este todo más o menos salido bien puta propaganda para destruir esa propaganda necesito unos corteles molotón molotón, cocopeta, bla 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 no acero, pero es que no cojo molotón no cojo molotón subo entonces vamos a hablar lo antiguo habla con él con el jefe de aquí bueno amigos creo que hasta aquí el video de hoy fábrica de ladrillos de Rochon ok 5000 pies está bastante bajito esto en altura vamos a romper los cables y aquí se termina el video no me va a terminar los cables cables de la chimenea de apoyo ok veo todos los cables estarían por esta zona mírame, mírame no me importa aquí tienes tu C4 rectito shit me explotó en la cara apúrate hijo de Mohan Mohan es J.K mierda con los refuerzos ok destruido aquí hay otro nada más queda uno nada más queda uno no tengo munición para un barbie tampoco es que es que es que es que tengo una mala suerte flip ok la pistola rompe así que no hay problema espérate que ahí vienen unos perros y tengo ojos por arriba de estos a los locos uy 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 putos perros ok 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 no miro no veo no veo ok 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 ya la vi ya la vi ya la vi ya la vi espérate tú espérate tú toma tú gracias amigo ok muere perro muere toma a la chimenea debería caer ya la chimenea ya es vulnerable ya es vulnerable la caer de cualquier cosa toma espérate espérate que va a ponerse mi mano putos toma 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 si querías que ibas a escapar no puede interactuar ahí dándole una patada o algo ok ok esto se está poniendo feo necesito una granada por favor necesito una granada ok amigos creo que ahora si lo voy a destruir ahí caite 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 oh oh my god que destrucción en Kira bueno amigos y creo que ya vayamos terminando el video espero que les haya gustado el video hoy no 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 ¡Suscríbete al canal!